¿Qué onda banda? Somos DJ Nation, mi nombre es Alex Lock DJ APB En esta vez estaremos presentándoles una invitada especial Super especial, cabrón Como los que vamos a tener, no sé si antes o después me voy a dar madres Va a ser DJ B-Crew B-Crew, pendejo B-Crew, es una chingadera, es un pinche desmadre Con Oscar ahorita nos va a estar regalando un set de 30 minutos como todos nuestros invitados Vamos a ver la calidad de su mezcla Y vamos a saber un poco de sus inicios como DJ Cuáles son sus influencias, sus eventos y ese pedo Exactamente, va a estar muy chingón Entonces revísenlo, den like, va a estar en las redes sociales Va a estar igualmente en el perlayo Como les comento, si no fueron, se la pelaron Si estás viendo este video y estás en tu casa rascándote los pinches huevos es porque no fuiste Ya te la pelaste, cabrón Entonces, chequen la banda Buena virura ¿Qué onda banda? Muy buenas tardes, no sé qué chingados está Aquí tenemos a nuestro invitada especial el día de hoy, DJ B-Crew Hola ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias Un aplauso, el exilero Ella sí que se aplaudió Y bueno, ¿cómo nació esto del DJ de tu vida? Cuéntanos Pues mira, en realidad, te voy a contar la verdad Yo una vez estaba de fiesta Y vi que había una DJ invitada, era una DJ mujer Total, me empezó a gustar la onda de verla a ella Porque normalmente, la verdad, siempre veíamos hombres Y la vi y dije, oye, me acuerdo que si ya estaba de fiesta con mi mamá, no sé por qué Y volteé con mi mamá No va a dar detalles, no Volteé con mi mamá y le dije, mamá, yo me quiero meter a clases, quiero ser DJ Y mi mamá me dice, estás loca Fue lo primero que me dijo, ¿no? Y pues total, me puse a investigar, de que pues quién me podía ayudar, dónde podía aprender, la verdad Total, llegué al contacto y así fue como empezó todo Pero pues a mí la verdad que siempre me ha encantado la música Desde chiquita bailo flamenco, bailé 12 años de mi vida Entonces es como que los escenarios y así es algo que me llama la atención y me encanta Y pues siempre he estado pues muy apegada a eso Y ahora pues a lo mejor no fue el flamenco Pero tras yo estaba otra cosa Completamente diferente Tras yo estaba otra cosa, pero bueno, que yo la veo muy parecida O sea, a veces de que en mis sets me gusta meter de que una canción donde yo baile Entonces sigo haciendo algo que me gusta Ok, perfecto ¿Y cuál es tu trayectoria? ¿En dónde has tocado? Cuéntanos un poquito Pues mira, hemos tenido la verdad en la empresa Pues la verdad muchas oportunidades de estar en muchos lados La mayoría ha sido... Tenemos muchos eventos en Zacatecas, en lo que es León, en el DF ¿Qué más? Este... Acabamos de ir a Hidalgo La verdad es que se me olvidan los nombres, ¿verdad? Pero... Ok, no, no, sí, a todos se nos hagan el problema Pero muchos conciertos a los cuales les ponemos nombre Y les hacemos una historia Y... O sea, todos los DJs que trabajan con nosotros Estamos ahí en esos eventos Entonces la verdad que... Que es un ambiente de familia Y pues muy divertido ¡Qué chingón! Este... ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué géneros te gustan a ti personalmente? ¿Y qué géneros estás tocando? Mira, la verdad Yo así... O sea, como yo... Me encanta tocar... O sea, para las niñas O sea, si a las niñas les gusta lo que estoy tocando Yo estoy segura que a todos los demás les va a gustar lo que estoy tocando ¡Ah, bueno, bueno, cabrón! Eso tendría que ser No, sí, sí, sí Entonces, pues si a mí me gusta lo que estoy tocando Normalmente a mí la verdad sí me encanta meter canciones comerciales Canciones que te lleven al recuerdo Canciones que... Que sean bailables Por ejemplo, ahorita te comentaba de que Por ejemplo, el Montbatón Ahorita que está como de moda La verdad, siento que es algo que pues a nos gusta bailar Que nos gusta sentirlo Entonces, o sea, que ahorita como que me está llamando la atención En otros aspectos, por ejemplo, el Tropical House Me gusta a lo mejor para ir en el coche manejando Sí, está sabroso Ajá, como que nuevos conceptos Pero pues en realidad yo soy como EDM Este... Y pues esas son como las influencias que ahorita tengo Ok, perfecto Este... ¿Dónde te has presentado? ¿Cuál es el evento más grande que has tenido en tu trayectoria? Me acuerdo mucho de uno que fue muy divertido Y que pues yo me acuerdo que fue muy grande Que fue en mi cumpleaños número 20 Justo fue el día de mi cumpleaños Y estuvimos tocando con el MFAO Y yo no sé por qué de verdad vi que ese evento La gente estaba muy feliz Que el escenario como que... Le echaron muchísimas ganas Mi set fue muy divertido Pues obviamente mi cumpleaños fue muy divertido Y pues sí, o sea Creo que hemos tenido la oportunidad de estar en varios eventos grandes Pero ese para mí ha sido como uno que recuerdo mucho El más significativo Y que ajá, que me gusta, sí Ah, qué chido Este, bueno, ahorita la dinámica de siempre, ¿no? DJs como ella que ya tienen experiencia claramente Van a estar regalándonos ahorita un set de 30 minutos Para que vean la calidad de su mezcla Al final esta dinámica es para que ustedes los conozcan Vean un poquito de cerca Más o menos cuáles son sus inicios Digamos sus influencias Y al final del día, bueno, puedan exactamente seguirlos, ¿no? Vamos a dejar acá abajo lo que son sus redes sociales Para que ustedes puedan llegar a tener un contacto con ella Este, digamos, este, preguntas, dudas, cualquier cosa Algún contacto para contrataciones Sí También Este, y bueno, banda, te agradecemos por venir Muchísimas gracias por venir No, muchas gracias a ti Y bueno, vamos a checar su set Muchas gracias Buena vibra ¡Gracias! 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 fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefafefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!